Muy bien, premios dobles Oye, eso es un insulto para mí Mi cuerpo se excita Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Y de tu cuerpo Donde pone el ojo pone la bala Vuelale el trasero, ya no enseguida Uy, sí, ya está muy creíble Oh my god, esto va a ser épico, papus Vi la oportunidad y la usé Parece que tendré que ensuciarme las manos ¿No les parece eso curioso? Corten, corten, ¿qué rayos fue eso? Bueno, esto se pone interesante ¿Cómo se siente ser los perdedores una vez más? ¿Ah? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!